Música Algunos padres necesitamos a veces una clase práctica para no tener que repetir las cosas mil veces a los niños. La psicóloga María Luisa Ferreros nos explica cómo tenemos que reaccionar cuando, por ejemplo, decimos vamos a cenar y el niño no nos hace caso. Vamos a empezar por la cena. A ver, esta es una cosa muy habitual en todas las casas, que avisamos 20 veces a cenar, a cenar, y el niño no viene, y el niño viene, y al final acabamos ahí montando un pollo, el niño viene tarde, un desastre, la comida fría y todo eso. Nada, primero, actitud. Yo no me voy a enfadar nunca por esto. Yo aviso al niño de que a partir de ahora ya es mayor, o es pequeño, me da igual. Solo voy a avisar tres veces. A la tercera, si el niño no viene, yo entenderé que no tiene hambre. Eso hay que explicárselo al niño. El fin de semana los papás ponen al niño sentadito y os de pie, explicamos, mira, cariños, nos hemos ya cansado de discutir y de cada día peleas por estas cosas. Entonces, a partir de ahora, la cosa va a funcionar así. Yo voy a avisar tres veces a cenar. El que no venga a cenar a las tres veces, quiere decir que no tiene hambre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a congelar la comida, porque lo que no voy a hacer es tirarla. Y así quedamos, ¿vale? Entonces, al día siguiente, obviamente el niño va a ver qué pasa, ¿no? Porque va a decir, me está vacilando, porque si hasta ahora me estaba avisando doscientas veces, yo no me creo que ahora con tres funcione. Entonces, tú avisas tres veces, el niño no viene, congelas la comida. Al cabo de media hora, el niño, que tengo hambre. ¿Y tu cariño? Yo te he avisado tres veces y no has venido, pues la comida está congelada. ¿Qué hacemos? Hemos quedado así, si tú no cumples, yo no puedo hacer más. A ver, pues un vaso de leche, pero no te puedo dar nada más, porque lo que tengo es para el desayuno, que si no luego te quedas sin desayuno. O sea, la sensación, fijaros el tono, el tono es muy importante. La sensación es que a ti te da igual que el niño coma, deje de comer. Es responsabilidad del niño. Esto es muy importante, le hemos de traspasar la responsabilidad del niño. El niño tiene que ver que si él no se espabila, aquí hay unas normas, esto no es un restaurante y yo no soy la chacha. Y por lo tanto, si tú a la hora que yo digo que hay que cenar no vienes, se acabó la cena, yo lo descoloco todo y luego te puedo dar un yogur, un vaso de leche, punto. Porque tampoco voy de mala que te voy a descongelar, pero no te voy a descongelar la comida, ni te voy a preparar algo para ahora en este momento, porque no. Lo más importante es la actitud. Si el niño detecta que tú tienes muy claro que aquel día hay un yogur y punto, y que no vas a bajar del burro, y que además no estás ni enfadada ni nada, son las normas y esto es lo que hay, esto te lo hace dos veces, el niño muy rebelde, tres, y se acabó, y nunca más. O sea, a la que tú dices a cenar, vienen todos a cenar. Ese es un problema de que nosotros estamos pendientes de ellos demasiado y que si no comen, que si no tenemos preparado el donut y tenemos preparado lo que sea para que el niño no se quede con hambre. Y eso es un fallo, porque además la responsabilidad de la comida del niño la tenemos nosotros, y no, a partir de una determinada edad, que estamos hablando de niños mayores de 5 años, la responsabilidad de la comida es el niño. El niño cuando tiene hambre no te preocupes que ya vendrá a comer.